Hola mi gente, aquí le traigo un video, este es un 2015 Honda CR-V 2015 Honda CR-V El cual pues se ha laqueado en radio, como ven Hasta que oprimimos aquí un botón, no sale esto Y es muy fácil, solo vamos a sostener el botón este de encender el radio por unos segundos Listo, resuelto, así de fácil Bueno, espero que les sirva, nos vemos en otro video, hasta la próxima